Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensajes hay para ti de parte de tu amor. Aquí veo una situación donde tú sientes y sueñas con una unión. Te sientes rechazado por esta persona. A veces sientes que no tienes salida y te falta un poco el balance. Es muy probable que tengas algún tipo de compromiso donde te sientas estancado, donde también te falte dinero para poder salir adelante o tengas hijos. Aquí veo que hay una situación donde tendrás mucho éxito si sales de una relación de opresión o donde se repite lo mismo una y otra vez con una persona que no aprende una lección o que simplemente no te trata bien. Veo que alguien te espía en los medios sociales. También puede ser que ustedes tengan contacto en los medios sociales y tu alma gemela te observa. Esta persona puede ser un poco más joven que la persona con quien tú estás. Aquí veo que tú no quieres cometer los mismos errores una y otra vez. Te sientes cansado y quieres valorarte. Te están invitando a que des un gran paso, a que aprendas de la lección de la vida y que empieces una relación con amor real, que realmente dejes lo que te tiene oprimido. Aquí veo que hay un punto de partida y no de comienzo directamente y que tienes que avanzar sin temor. El arcángel Miguel quiere que tú sepas que el amor está en tu entorno y que quieren ayudarte los arcángeles. También que estás en buen camino. Yo veo que tú has reflexionado mucho. Puede ser que hayas querido reconstruir las cosas con una persona narcisista o una persona que es muy arrogante. Aquí veo que se te han saboteado los planes una y otra vez. Siempre te echas para atrás y tienes miedo al fracaso. Aquí veo que te sientes muy pesado en algún tipo de compromiso que tienes y tienes que empezar a trabajar en tus energías. Energías de avance, energías de progreso y también mirar el amor como debe de ser. Tú no has cometido ningún error ni has engañado a nadie porque has sido miserable por un largo, largo tiempo y también puede ser que tú no hayas tenido una conexión real con la pareja con quien está. También esta persona es arrogante y te ha engañado varias veces. Veo que la conexión espiritual no está. Lo que sí veo es que tú vas a ascender y vas a tener una unión con tu alma gemela cuando dejes de dar demasiados y dejes de ponerte límites. Cuando entiendas que tú puedes y le des la oportunidad al amor verdadero. Abre tu corazón y recibe.